Arrancó la edición 2019 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en el Estadio Voluntir de aquí de Williamsport, Pensilvania. Acompáñenme a disfrutar de los detalles. En medio de un ambiente de fiesta, inició la edición 73 del torneo de béisbol infantil más importante del mundo. Ante unas 4.000 personas reunidas en el Estadio Voluntir, la segunda sede del evento, uno a uno fueron desfilando los 16 equipos que participarán en el torneo. El equipo de México, integrado por los peloteros de la Liga Nuevo Bolognesa, La Mala Torres, apareció por la puerta del Jardín Izquierdo y causó una sonora ovación en la tribuna. El primer rival de los tricolores, Canadá, desfiló posterior a México, por lo que ambas novenas ya coincidieron y se conocieron en el terreno de juego. Ya con las escuadras en la grama, la pantalla del inmueble transmitió algunos mensajes de un representante de cada uno de los participantes. El momento cumbre de la ceremonia llegó de la zurda del exligamayorista y miembro del Salón de la Fama, Randy Johnson, quien sin su acostumbrada velocidad pasó el primer strike de la serie. Los umpires y Dogout, la mascota del programa de ligas pequeñas, también fueron presentados ante los asistentes. Los peloteros de La Mala Torres ya están listos y con ganas de que comience el baile en Williamsport. Este viernes a las 5 de la tarde, Tiempo de México, arrancará la aventura de las Panteras de La Mala Torres. En el evento van a enfrentar al equipo de Canadá en su primer partido programado en la serie mundial de ligas pequeñas. Desde Williamsport, Pensilvania, con imágenes y edición de Juan Carlos Rodríguez, Oscar Sánchez, Canal 28.